Bueno, ya salimos de la ceremonia de premiación del Car Rally. Mónica tuvo el honor de entregar los premios al alcalde del GONA. Y aquí estamos con todas las niñas que disfrutaron del campo de golf. Girls, say hi to the camera. Say hi to the fans. Hi, fans. Say hi to the hamburger. Say hi to the hamburger. We are in the hamburger. We are here with Mónica Palacios, the last winner of the last year. Mónica, say something in English and Spanish, please. I just want to say thank you to everybody who is following me. And nothing, we are enjoying our staying in here. So that's all what I have to say. And a kiss. Y para toda la informacion. Para toda la... Te clama. Sra. Please? Thank you. Ah, спасибо вам огромное за все, дорогие зрители. Мы были очень рады присутствовать на этой ночи Aid на территории. Целую вас крепко. До скорой встречи. Ahora, el mensaje en español de Mónica, en español, por favor, Mónica en español. Ok, no quedan a todos mis seguidores latinos que no me acuerdo de ustedes porque soy orgullosa colombiana y orgullosa latina. Les mando un beso gigante, estoy feliz de estar disfrutando de vuelta aquí en el mundo. Esto ha sido todo por hoy, ahora las niñas van a descansar para toda la información en la página de Facebook Top Mother of the World. Muchas gracias y continuamos mañana. Bye. He's a driver, he's our driver.